¡Buenos días! 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 Hoy venimos a hacer entrega la candidatura común Morena PT y el Partido Verde Ecologista de la maestra Delfina Gómez Álvarez. Muchas gracias. ¡Sí se puede! 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 ¡Gobernadora! 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 ¡Buenos días! Con fundamento en la fracción sexta del artículo 190 del Código Electoral del Estado de México, recibo la solicitud de registro de candidatura que propone la candidatura común integrada por los partidos Morena, del Trabajo y Verde Ecologista de México. Esta solicitud, junto con los anexos que serán recibidos por oficialía de partes, serán turnados a la dirección de partidos políticos para su revisión. Está previsto que la sesión en la que el Consejo General resuelva sobre las candidaturas se lleve a cabo el próximo día 2 de abril, como lo señala el artículo 253 del Código Comicial Mexiquense. Hago votos para que la ciudadanía mexiquense viva una campaña pacífica en la que el contraste de propuestas le permite ejercer un voto informado y razonado. Le entrego copia del acuerdo por la integridad electoral en el Estado de México, el cual fue suscrito por las autoridades electorales nacionales y locales, así como por los partidos políticos acreditados. Tenga la seguridad de que el Instituto Electoral del Estado de México encontrarán una autoridad imparcial comprometida con los principios constitucionales que rigen el funcionamiento de esta autoridad. Muchas gracias. Y le entrego su acusa. ¡Aplausos! ¡Gracias! ¡Felicidad! 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 ¡Felicidad!